El tratamiento a tiempo del cáncer de mama puede evitar que una mujer pierda la vida. De una cantidad de 128 casos registrados, se han dado 60 fallecimientos, dice Rosa María Monsiváis. De estas personas que nosotros detectamos 128, el año pasado desgraciadamente tuvimos alrededor de 60 fallecimientos aproximadamente. En la unidad que tiene la Secretaría de Salud para detectar cáncer de mama, será la prueba en forma gratuita en apoyo a las mujeres en Durango. Nosotros tenemos bastantes mastógrafos a nivel de todo el estado y sobre todo la unidad móvil, que se puede ver aquí en esta plaza donde vamos a dar el servicio de forma gratuita a todas las mujeres de 40 años en adelante para practicarle su mastografía. Recuerde usted que el cuidado y tratamiento puede evitar la muerte por cáncer de mama. En la lente, Gustavo Guerrero, reportero Juan José Salas Mancinas.